Palacio de la Música Palacio de la Música Sonido Máster Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Sonido Máster Y regaló el rey de reyes El infamoso Smiley Y la dinastía Franco Ramales Hay algo adagado en un ciclo Y los infamosos del barrio DJ Magic Mike Hey, hey, hey Esta cumbia buena Baila, baila, báila, muchachos Esta cumbia buena Baila, báila, muchachos Que prendan la vela Y no ven barato Que prendan la vela Y no ven barato Báilenos la cumbia, esta cumbia buena Báilenos la cumbia, esta cumbia buena Báilenos la cumbia, esta cumbia buena Este es el sabor inconfundible Sonido Master La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dice la guitarra La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dice la guitarra Yo no sé por qué será, será por buena que está Yo no sé por qué será, será por buena que está Será por esa cintura, no tiene comparación Será por esa figura, que nos causa tentación Yo no sé por qué será, será por buena que está Yo no sé por qué será, será por buena que está Será por esas caderas, será por su movimiento O las dudas que de veras parecen el estorbito La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dice la guitarra La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dice la guitarra Sube la radio, este es el grupo Estrena internacional Palacio de la música Palacio de la música Palacio de la música Palacio de la música DJ Magic Master Estás escuchando a DJ Magic Mike DJ Magic Mike DJ Magic Mike ¡Suscríbete! 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 Y negra lo que yo te digo, en el punto de mi corazón Podré tener otros amores que son puro vacilón Podré tener otros amores, un simple juego nada más Si me dejan mal los insabores, el tiempo ya se olvidará También sé como el Siete Mares, no viejas pero de a montón Nada más que no sepa mi negra, no puede correr del cantón Baila, goza, baila, goza Báilales a vos ¡Cállate la banda! 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 ¡Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso! ¡Tranquilos hijos, que ya llegó! 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 ¡Tranquilos hijos, que ya llegó!